¡Sube! Mio, 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 Para la gente más alegre Es, 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 eso ¡Sala! Como bailan los partidos a subir Concibieron para los ayúdos Para los partidos a la rica Y nos bailamos, nos bailamos Si, vienes tu bello así, chavita Cuando te vuelves a bañadito Pío, 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 pío Pío, 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 pío Ahora sí, vienes tu bello así, chavita Cuando te vuelves a bañadito Pío, 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 pío Pío, 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 pío Pío, 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 pío Zapatos, bravo, con tantos, brazos Pío, 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 pío Las manos en el dos Esa bandita, bandita, bandita Vamos, pinta Esa bandita Esa bandita Vamos, pío, pío, pío Pío, pío, pío Zapatos, brazo Años a la Jorginia del Trabajo Ven, vina, 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 vina Años a la Jorginia del Trabajo Por favor, en la Jorginia del Trabajo Que no sea, no sea, no sea, no sea Años a la Jorginia del Trabajo mysterious ¡Así se vaya, mi amor! ¡Así se vaya, mi amor! Sapatitos Sapatitos Un zapatito Zap, 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 zap. Están más bien y todos Quiero que se me tiren ¡Se baila arriba! ¡Vaya grisa, vaya grisa! ¡Dale, Gonzalo, Ría! ¡Una más, una más, salida! ¡Una más! o o o o o o ¡Voy la paz! ¡Se acabe! ¡Se acabe! ¡Una más! ¡Eso! 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 ¡Vale, dale!